Desígnese con fecha 11 de febrero del 2020 como jefe de la tercera brigada aérea al Comodoro Don Plinio Guillermo Poma. Tercera brigada aérea, a mis órdenes. Tercera brigada aérea, buenos días. Tercera brigada aérea, subordinación y valor. Al Comodoro Poma, camarada, pucarero y amigo, le deseo el mejor de los éxitos en esta nueva etapa de su vida profesional. Sé que lo hará con la mayor responsabilidad, dejando bien en alto el prestigio ganado por sus hombres, tanto en la paz como en la guerra, cuando así la nación lo demandó. Gracias. Gracias.